Este es el mejor momento para vender su casa. Utilice la plusvalía que ha ganado en estos años para pagar otras deudas y obtener tranquilidad. Darle a su familia las vacaciones que siempre han soñado. Invertir en un negocio. Comprar una casa más nueva o más adaptada a sus necesidades actuales. Llame ahora y haga una cita gratuita. Actúe ahora. Mi nombre es Miguel Serrano. Tengo 20 años de experiencia. Yo te puedo ayudar a vender tu casa y a encontrar tu nuevo hogar. ¡Gracias!